La evaluación a fondo de lo que es el 2012, quizá no es el momento para, digamos, entrar a profundidad, pero el año 2012, bueno, ha tenido grandes logros para la estabilidad política, para la construcción de la democracia, ha tenido grandes victorias de un pueblo que se ha expresado libremente, se ha demostrado que Venezuela es una tierra de libertades absolutas, de democracia verdadera, y bueno, eso forma parte de los frutos que hoy va cosechando, una democracia de nuevo tipo, una democracia con un pueblo protagonista de su historia, como lo ha venido pregonando el presidente de la república, comandante Hugo Chávez desde siempre, una democracia que tiene sus bases en una constitución que es una letra viva, que no se quedó muerta la letra de la constitución, que se transformó en cuerpo, en vida, en participación, en un pueblo consciente, quizá pudiera ser un gran logro político, hay grandes logros materiales, el crecimiento de la economía, el control de la inflación, tenemos amenazas todavía sobre los índices de inflación, pero bueno, hay un equipo económico que está trabajando permanentemente para que nuestra economía en el 2013 siga su ritmo de crecimiento, su ritmo de fortalecimiento y diversificación de los distintos sectores, para que la economía siga en un proceso de elevación de la productividad y de control de los factores especulativos que llevan a la inflación, hay grandes logros como la gran misión vivienda, el próximo jueves se está entregando la vivienda número 200 mil, un récord realmente, un gran logro del presidente Chávez y de esta revolución, y estaríamos llegando ya cerca a la meta de los 350 mil para los dos primeros años, así que bueno, hay muchos logros, de carácter político, de carácter material, económico, humano, espiritual, y bueno, finalizando el año, dando la gran batalla de este año 2012, por la salud, por la vida de nuestro comandante, de nuestro padre, de nuestro presidente Hugo Chávez, y hemos visto el fenómeno que ustedes han visto, fenómeno de una revolución espiritual, de una revolución del amor, una verdadera revolución del sentimiento, nacional e internacional, para que el milagro continúe. El comandante de los mil milagros allí va en su batalla, cada día consolidando su recuperación, y nosotros aquí, aquí en la Caracas de Bolívar, esperando su regreso, en el momento que así lo indique su cuerpo médico y el mismo. Vicepresidente, precisamente todos anhelamos que el presidente llegue para el 10 de enero, en la constitución plantea el artículo 231, dos alternativas, frente a la Asamblea Nacional y frente al TSJ, y esa alternativa la niega, la oposición, ¿cómo vemos el escenario de aquí a esas fechas? Bueno, en primer lugar, la constitución es muy clara. El presidente en este momento está haciendo uso de un permiso constitucional, aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, para atender su situación de salud. Si ese permiso constitucional, aprobado por la Asamblea, por unanimidad, se tuviera que extender después del 10 de enero, se activaría la constitución, y seguramente tendría que hacer su juramento frente al Tribunal Supremo de Justicia. Para eso está previsto. De todas maneras, aquí hay continuidad. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que hizo el 7 de octubre fue reelegir a un presidente, ratificar un camino, y habrá continuidad en el ejercicio, y en el momento en que sí lo indique su cuerpo médico y se den las posibilidades, el presidente establecerá juramento constitucional. Nuestra constitución lo prevé todo, y está blindada a cualquier circunstancia que pudiera sobrevenirse o presentarse. En todo caso, en este momento, el gobierno del presidente Chavo, bajo sus orientaciones, bajo su presidencia, está trabajando. Esperemos que llegue el 10 de enero, y ya la constitución se activará para una cosa o para la otra. ¿Ese tribunal se podría trasladar, por ejemplo, a la Embajada de Venezuela en Cuba para hacer el juramento? No debemos caer en especulaciones de circunstancias o situaciones. Nosotros tenemos que trabajar sobre la base de certezas. Ahorita la certeza más grande es que el presidente tiene un permiso constitucional aprobado por unanimidad de la Asamblea Nacional para su tratamiento. Bueno, sigue haciendo uso de su permiso constitucional, y cuando llegue el 10 de enero, tengan la seguridad que tendremos la certeza exacta de qué va a suceder. Así que, estemos todos tranquilos. Hoy es 24 de diciembre, vamos en oración junto a nuestra familia, con mucha felicidad. Es el día de los niños y niñas, y el comandante Hugo Chávez, ustedes saben que es el comandante de la felicidad de nuestros niños y niñas. Vamos a darle toda la felicidad posible, y a orar, porque el comandante Hugo Chávez siga su recuperación.